Estábamos a su casa y nos fuimos a comprar un pucho y generalmente el pucho te da luego ganas de irte de cuerpo. De liberar. No me pasa. Bueno, y estábamos en su casa y ya llevamos cierto tiempo. ¡Estaba el micrófono! ¡Sí, mamá! Contá nomás. Ya llegamos cierto tiempo que... La, la, la... ¿Qué pasó? Mi post quiero. Ah, toma. Llevamos cierto tiempo y toda esa onda... Y el tipo es alguien muy ansioso. O sea, tipo... Claro, liberante. Una, una emoción muy fuerte es como que... Tipo canaliza de otra forma. No sé, o sea, se le sube y se le baja, así, la presión luego, ¿entendés? Bueno, nos vamos, nos vamos a comprar un pucho y ahí en la entrada de su casa está un baño. Y nos vamos al baño y nosotros ya llegamos a la etapa donde, bueno, ya cagamos y ya orinamos así frente a los dos, ¿verdad? Y nos vamos, o sea, me voy yo y hago pipí y me... Bueno, hago todo pipí y voy así, ¿verdad? Y nada, me subo así, el pantalón, la, la, la. Y él me dice algo que no me acuerdo qué es. Y yo le digo, ey, qué pasito, te amo, le dije, ¿verdad? Y ahí el tipo, no, me cago, me cago, me cago. Esperá, 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 y ahí me cago, me cago, me cago y se cago, y ahí se bajó su pantalón en alto. Justo estábamos en el baño, justamente. Y me cago, boluda. No, en serio, no, en serio te digo. Sí fue, sí fue una forma de evadir eso. Igual le dije irónicamente, porque ya llegamos a decirnos irónicamente varias veces. Y tipo, si fue una forma de evadir ese compromiso, no compromiso, sino que lidiar esa situación, mi respeto, porque justo quería cagar, ¿entendés? Hay que ser creativo. Sí, pero está todo bien y se cagó. Le dije te amo y se cagó, literalmente.